¿Qué es lo que habíamos hablado con Carlos? Y mirá, se está haciendo lo que habíamos hablado con Carlos, era de hacer obras en la plaza, traer de su comisión, que habíamos hablado, y bueno, querés trasladar a los jubilados un anhelo que quería Carlos, que no tenía los jubilados acá en Quequén. Y después, con la colaboración de todos, se está haciendo una cancha de bochas, juegos, el banco nos donó la Hidrasil, de parte de Canatá, Casa Carleto del Transporte, y justo los muchachos de Nequén vinieron a transportar los bancos y se tuvieron que ir porque los llamaron de urgencia para cargar un barco. Y bueno, y los vecinos se van arrimando, gente a colaborar, y bueno, hoy se arreglaron algunos juegos y ahora van a venir unos soldadores a explicarnos qué materiales precisamos. Es amplio, bueno, pero es así, Quequén nos ayudamos nosotros y las empresas. Bien. López Calvo, la nueva comisión directiva está en marcha, trabajando, tratando de mejorar la calidad de servicio, no sólo de todos los habitantes de esta zona, vinculados a la comisión vecinal playa, sino también del resto de Quequén. Está en ebullición, diríamos. Digamos, hay un entusiasmo, volvemos a los viejos tiempos, ese entusiasmo, esas ganas de hacer las cosas, y está dando resultado. Ya, por ejemplo, se han entrevistado con Puerto, están haciendo una barrera de árboles, estamos tratando de hacer una integración entre el vecindario y el puerto, que ese ha sido el sueño, no es el puerto nuestro enemigo, sino ni somos los vecinos enemigos del puerto, sino tenemos que ser aliados. El puerto da trabajo. Tratar de convivir. Y nosotros tenemos que tener calidad de vida, tenemos que tener turismo, tenemos que tener todo. Entonces, ayer estuvo el delegado con la ingeniera Andrea Frigerio, para diseñar también una barrera de árboles sobre la plaza, que Cargill, si se lo aprueban el directorio, con el plano que van a presentar, nos va a aportar. Como así también, Cargill nos ofreció, porque los juegos se han deteriorado mucho en estos años con el mar, nos ofreció los materiales para hacer esto. Ahora, la Fundación Cargill, que antes tenía varias personas, algunos fallecieron, otros se retiraron, no tiene mano de obra. Así que Ramiro habló a algunos amigos soldadores que nos van a dar una mano.